Estamos en el Buen Pastor, 15 años cumple. Primer dato histórico, ¿se acuerdan cuando conocimos y estuvimos allá arriba? Sí. En esa torre de los capuchinos. Bueno, primer dato histórico, para que esto tome un tono apasionante, porque es apasionante el Buen Pastor. Los capuchinos es posterior al Buen Pastor. Y este lugar donde vamos a entrar, que era una capilla, fue una iglesia que estaba solita, 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 en este descampado que era Nueva Córdoba, a fines de 1800, cuando Crisol hace todo un diagrama muy coqueto, con una avenida con palacetes. Allá al fondo estaban los Ferreira, después vinieron distintas familias, que de algunas casonas quedan todavía algunos vestigios. Pero esta iglesia tenía mala fama porque se encargaba en esa época de atender a mujeres que tenían algún tipo de problema, con la ley penal o con su vida, con sus modales, con sus costumbres. Entonces había un grupo de monjas que le daba lugar acá. Y después también había huérfanas. Como la gente bien de la que se iban a mudar a Nueva Córdoba querían tener una iglesia para casar a sus hijas y que se casen en un lugar digno y sin ningún tipo de mancha, hacen los capuchinos. Una iglesia como más ABC1 si se quiere. Vamos a entrar. Hay que golpear. Acá no se tiene... Abrime vos que sos el que sabe, Nacho. Nacho es el intendente de cargo. Director. ¿Golpeate las manos? Golpeo. ¿Antes quién abría acá la puerta? Antes de que sea el buen pastor. ¿Monjas? ¿Guardia cárceles? Sí, supongo que las dos cosas. Porque como vos estabas contando, esto funcionó como cárcel de mujeres y también como un asilo para mujeres huérfanas. Así que tiene mucha historia, más de 100 años de historia hasta que se hace la obra y está como hoy la conocemos, ¿no? Abrimos la puerta, vamos a entrar a una capilla que está desacralizada. O sea, acá no, si alguna de las chicas se quiere casar, por ejemplo, no podría porque esto ya, todo el culto o quizás el significado religioso ha sido desacralizado justamente. Completamente. Sí, este espacio hoy se usa para actividades culturales de hace 15 años, ¿no es cierto? Desde que ha sido reinaugurado. Bueno, aunque no parezca hay mucha gente, y esto lo vivimos cuando fue el otro día la charla, chicos, de Charlie, acá en este lugar. Hay mucha gente que no sabía que acá había una capilla, que había una iglesia. ¿Cómo funcionaba esta iglesia? Mucha gente viene y no conoce. Viene acá y vive en Córdoba y no entra. Así que los invitamos primero que nada a conocer la capilla. Está abierta de martes a domingo, de 10 a 19. Hoy es lunes, pero te estamos abriendo a vos, Freddy, para hacer la nota. Y funcionaba de una forma bastante particular que vos un poco la estabas contando. En este sector donde estábamos parados, tomaban misa los vecinos acá en Nueva Córdoba. Y en los sectores, en las otras alas de la capilla, teníamos al fondo la congregación. Vamos a mostrar. Y de un lado, y aquí a la derecha, tanto reclusas como huérfanas. Por eso ves las rejas, que en algunos tramos todavía han quedado, porque las reclusas estaban detrás de las rejas. Bueno, ahí está. A ver, vamos conociéndome. Esta reja que está acá, esta reja, era la reja que separaba. De este lado, reclusas. De este lado, reclusas. Acá había un altar. O sea, si yo fuera el cura, acá estaría dando la misa. La congregación atrás, o sea, las monjas atrás. Y de este lado, otra reja para las huérfanas. Las huérfanas del buen pastor estaban de este lado. La verdad que hay que imaginarse un contexto donde todo el siglo XX, en distintos momentos, se han vivido momentos de mucho dolor, por razones diferentes. Y ese orden, ¿no es cierto? Estaba viviendo la reja, la verdad que impacta mucho. Yo he entrado muchas veces y nunca me he dado cuenta que son rejas que separaban gente. Claro, en un momento sí funcionaron así. Después fueron abiertas para, ya no tenía razón de ser. Durante más de 100 años esto, la congregación tuvo esa acción social. Estamos hablando de una época donde el Estado, digamos, todavía no tenía, no cumplía roles sociales importantes. Estaban, muchas de esas funciones estaban derivadas en otras instituciones. Y hubo presas aquí hasta el año 77, donde se van las últimas tres presas en el año 77. Mirá, ahora vamos a hacer una recorrida, porque estamos viendo también imágenes de un informe que hizo Petete en la década del 90, conociendo los patios, por ejemplo, de la cárcel de mujeres. Conociendo las historias que había detrás. ¿Vamos a mostrar un poquito para mostrar los patios que dan? Esto para que se den una idea. Vamos a entrar para que vean los patios de la zona comercial que hoy se conoce, por ejemplo, donde hay varios bares, cervecerías. Acá está el patio de comidas, ¿no es cierto? Todo este es el sector gastronómico, que es el que da contraería y oye. Claro, y acá a la salida, lo que va a tener Fido, es lo que era exactamente ahí, el frente de los capuchinos. Ahí había un murallón sobre la calle de Buenos Aires, un murallón muy alto, típico murallón de cárcel. Y la verdad que hoy, que esto sea un lugar donde, creo que es de los lugares que más se saca foto la gente cuando viene y conoce Córdoba, ¿no? Claro, sí, sí, es un punto de referencia para el turismo, es un sitio de encuentro también para la juventud y es un espacio que tiene actividades culturales permanentes. Todos los fines de semana yo creo de teatro, música. Así que es un multiespacio que tiene un combo bastante interesante. Bueno, este dato no lo voy a decir yo, pero no te lo voy a cargar a vos al dato, pero también es el lugar más chupinable de los estudiantes coloeses. O sea, en mi época era la plaza Colón, la costanera, ahora el patio Olmos y el buen pastor son como los sectores de chupina más elegidos. Así es, sí, el lugar elegido por los estudiantes, entre otras cosas. Y aquí al frente está el memorial que recuerda también nueve detenidas desaparecidas que tuvieron paso por esta cárcel. Justo en la plaza, ahorita no vamos a ir porque si no nos vamos a demorar mucho, al frente del ingreso Colores Santos, que es este restaurante que está acá, justo ahí donde está tomando la cámara, Fido, al frente queda una de las rejas de la fuga. Sí, la famosa fuga de mujeres de la cárcel de Buen Pastor en el año 1975, un 24 de mayo se fugan 26 presas en un operativo enorme del que se dice que participan más de 200 personas. Se da esta fuga en la que con un camión arrancan la reja que está allá. Así que si alguien pasa por allá frente a la plaza de los monos, ¿le dice plazoleta? A la plaza de los monos, sí. La reja que está ahí recuerda esa fuga. Bueno, todos los lugares ahora que estamos recorriendo son de libre acceso, salvo que exista algún tipo de evento en particular, pero el piso, hay mucha gente que por ahí no ha caminado nunca, estas partes de estos sectores del Buen Pastor corresponden a la época original. Sí, sí, estos son los pisos originales. En realidad, mirá, ahora vamos a cruzar allá, ese piso es copia, se ve un poquito el cambio de color, porque esta galería se continuó para poder hacer todo el recorrido este que vamos a hacer, dando la vuelta a la cruz de la iglesia. Claro, ahí estamos dando... Bueno, ahí en detalles vas a ver que hay un leve cambio de color del piso nuevo. Mirá, si vos no... Ah, sí, acá se nota, acá. Acá está el salto de... Claro. Porque la galería... O sea, el más claro, ¿este es copia? Claro, ese es copia. Y después para poder hacer este paseo, digamos, tenés en cuenta que este no era un paseo, ¿no es cierto? Estaba pensado... No sé si lo dijimos, lo primero que se construye es la iglesia, empieza la obra en 1897, imagínate, tardan unos 10 años, y después empiezan a construir el resto de los pabellones que en ese momento integraban la obra de la congregación, ¿no es cierto? Que, por supuesto, pabellones, bueno, lugares de reclusión y también lugares donde estaban de las huérfanas y donde aprendían oficios. Bueno, acá llegamos a la parte que más se conoce, esta es la parte de las aguas danzantes. Yo me acuerdo, chicos, ahora estamos viendo imágenes de la inauguración. Vino Cristina Fernández de Kirchner Fede, a ver si me ajustás con el dato, pero me parece que vino antes de la crisis de la 125. Sí, sí. Llegó, fue uno de los primeros actos... Freddy. Fue uno de los primeros actos, me parece, que de las otras se mostraba con Adriana Nazario. Sí. El frío que hacía ese sábado acá. En realidad, Freddy, fue en agosto de 2007. ¿Qué iba a hacer esto? Fue un poquito antes del conflicto con el campo, que fue al año siguiente, en 2008. Vino en agosto de 2007, pese a que la obra de refuncionalización del Buen Pastor fue una obra provincial. Ahí estamos viendo imágenes de la inauguración. ¿Cómo? Ahí estamos viendo imágenes, vas a ver ahora lo que vos estás contando, lo vamos a ver en imágenes, incluso se van a ver todas las autoridades. Era candidata cuando vino Cristina Kirchner, era candidata, iba a ganar las elecciones unos meses después. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de esa inauguración. El balcón en el que estuvieron las autoridades, esa imagen, es este balcón. Sí, sí, sí. Me parece. ¿Es ahí? Sí. Ahí estamos, justo estamos viendo. Me parece que sí. Estamos viendo. Ahí lo estamos, este lugar, bueno, la cámara está tomando hacia la Yrigoyen, esa es la parte de la Yrigoyen, y este salón que estamos viendo ahora en la parte nueva, los vidriados, Fido, ese salón es un salón de, hubo muestras de arte, feria, una galería. Me da una sala de exposiciones que acaba de ser remodelada, así que ha recibido una obra muy importante de iluminación y está puesta para, al primer nivel de los requerimientos expositivos. Nacho, yo acá me pierdo, para bajar, ¿tenemos que ir para la cámara o bajamos por acá? Por los dos lados podemos ir, Elegí. Vamos por allá, vamos por allá, entonces. Yo creo que Cristina estaba allá, según las fotos que vi yo, para al lado del gobernador de la zona en ese momento, que fue de 2007, sí, mucho antes de lo que decíamos. 15 años ya. 15 años ha cumplido el buen pastor, lo estamos recorriendo, esta es otra parte de las zonas comerciales, me gusta porque nosotros doblamos una esquina y hay chicos que están, no los filmes, pero yo les voy a preguntar, ¿si siguen los chupines o no? ¿Si siguen los chupines? Sí, no saben en caja. Freddy, no los muestres. No van a hablar tampoco. Bueno, ¿hace mucho de novios? Más o menos, muy bien. No, no los vamos a quedar, no los vamos a quedar, porque estaban los dos ahí. Haciendo cosas de chicos, escuchen, estamos, esta es la parte, bajamos acá, entramos al nivel de la, ¿de dónde se manejan las aguas danzantes? Tienen, el control está por acá, mirá, ¿querés que te muestre? ¿Pero que es un lugar con una computadora, algo? Sí, claro, hay una computadora, un sistema que controla a través de una interfase las 32 bombas que están sumergidas en la pileta. ¿Tira monedas la gente todavía? Turistas muchísimo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué hacen con las monedas? Cuando se limpia la fuente, que tiene una limpieza anual, se donan las caritas. Bueno, porque ahora no vale nada, las monedas no valen absolutamente nada, pero en su momento fue todo un tema de polémica. ¿Qué iban a hacer los del buen pastor con toda la moneda, con toda la plata que tiraba la gente? A ver, Benifido, vamos a... Cada vez nos da más vergüenza llevar lo que se junta, porque estoy siempre, no sé, creo que la última vez eran 5.600 pesos en monedas, todas oxidadas. Claro. No, no es tan significativo. A ver, Benifido, vamos a conocer... Este es el control, esta parte no la conocemos. Vamos a entrar en el control de las aguas danzantes. Uy, qué lindo. ¿Vos sos el aguadanzador? Así es. ¿El DJ? Nicolás Romero. Nicolás. Claro. ¿DJ? ¿DJ? El Aquajay. ¿En qué caso te bañas con ducha? No, con la fuente. Con la fuente. Cuando te bañas ponés música, ¿no? Tal cual. Nunca te preguntaron en esa gilada, ¿no? No. Qué ganas de apretar esos botones. Acá está el control. Sétate. Sí, paren, voy a manejar las aguas. Ah, vos ves de acá. Claro. Ponela de seguimos, Freddy. Eso es como el maquilito de tres fantasmas. Es una cabina. Para. Para, para parar. Para, explícame bien. Las cornisas, que son las coníferas estas que están funcionando todo el tiempo para refrigerar las bombas y dar inmovilidad al agua, presionamos control Z y se van a apagar. Ay, a ver, a ver. Control Z y apago. Soy novatero, sí. A ver. Control Z. Control Z. Toma. Y ahora con el cursor acá, con el mouse, nos vamos al play y ya podemos disparar un show. Vamos a abrir para escuchar. Que corran. ¿Qué temas tenés? De los Caligaris. Acá tenemos clásicos, tenemos de Sabroso. Sí. Tenemos de Chévere. Sí. Tenemos el de Rodrigo. Sí. Caligaris. ¿Qué es el cordobés? El cordobés. Caligaris es nuestro. Caligaris. Ese lo pusieron porque una vez hicimos el móvil acá cuando estaba el chino que bailaba, ¿no? Ese lo pusimos una vez que vinimos para hacer un móvil. Por un móvil le seguimos, chicos. El aniversario del móvil. A ver, ojo el dato, ¿eh? Ojo. Marcamos tendencia. Marcamos tendencia. Pará, y le voy a dar play. Y es play. ¿Se puede poner música sin chorro? Sí, se puede, pero en este momento estaría todo junto en un solo clip, digamos, para que funcionen las bombas y las músicas todos al mismo tiempo, al mismo ritmo. Ah, vos como aguadanzador ya dejaste todo listo. Exactamente. Las luces también están sincronizadas con la música y las bombas. Te están llamando porque te están viendo. Sí. Qué increíble. Es increíble ese ímolo. Lo ven mucho la gente. Nos volvemos famosos. Sí, nada. ¿Qué pasa esto? Bueno, ¿dónde le doy play y nos vamos con música? Con el mouse. Le damos ahí. Es tan fácil como, mira. A ver. Ahí, ¿ven el play? Sí. Chicos, vamos a arrancar. A la una. Ustedes la cantan. A las dos. Que corren, ¿eh? A las tres. Para los quince. Ahí. Ahí va. ¡Wow! ¡Eso! ¡Qué lindo! Vamos afuera, vamos afuera, vamos afuera. Así lo vemos bien. Gracias a la gente. Gracias. Gracias, Nacho, por... Siempre son muy amables. Miren lo que es. Miren los chicos. ¿Ustedes saben lo que es para la gente cuando viene a Córdoba? Ah, como moja el agua. Uy, este flaco estaba lo más tranquilo acá, haciendo unos planos, dibujando. Se les mojaron. Y nosotros le tiramos todo el agua encima. La Julia y la productora me piden que busquen un parlante. No sé dónde están los parlantes, Julia. Se escucha de fondo, se escucha, Freddy. Se escucha re bien, Freddy. Se escucha, ahí está. ¿Una vez en la cortina del agua pasaban películas, ¿se acuerdan? Vamos por el lado, que el agua no moja. Ahí viene el estribillo nuestro. Que corran todos los demás. Gracias por ver el video.